Ángela Aguilar, la hija del cantante Pepe Aguilar, lució sencillamente espectacular en su paso por los Latin Grammy 2018, evento celebrado el pasado jueves en Las Vegas. La joven llamó la atención con su voz y vestidos, foto, A.P. Ángela Aguilar ha llamado la atención últimamente en el mundo de la música porque es dueña de una gran voz y talento, heredados seguramente de sus famosas papá Pepe Aguilar y abuelo Antonio Aguilar. Según comentarios en distintos medios, la belleza de Ángela cautivó a muchos de los presentes en la noche de premiación, donde tuvo oportunidad de lucir algunos atuendos exclusivos. Foto, A.P. la joven cantante hizo que los vestidos que usaban los Latin Grammy 2018 llamaran la atención de quienes la veían en la alfombra roja del evento, y en la gran noche de premiación. Los atuendos se caracterizaron principalmente por estar hechos con un estilo muy mexicano, donde varios colores los hacían resaltar majestuosos. Foto, A.P. Ángela Aguilar realizó una excelente interpretación del tema Llorona, que hizo que el público presente en los Grammy Latinos se pusieran de pie. La bella adolescente no logró ningún premio, pero sí la experiencia de haber formado parte de un gran evento anual en Estados Unidos donde se premia a lo mejor de la música. Al finalizar su tema, fue su padre, Pepe Aguilar quien casi rompe en llanto al ver a su retoño de tan solo 15 años de edad, hacer un gran trabajo arriba del escenario. En esta nota, Pepe Aguilar late en Grammy 2018.